Falta trabajar y falta darle ese golpe de confianza a las inversiones extranjeras que evidentemente no se da de un día para el otro. En cambio, yo creo que se puede trabajar a nivel interno, hay ciertas variables que se pueden tocar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el 35% son pequeñas y medianas empresas, son más de 200.000 empresas y representa el 60% del empleo, de manera que es un sector muy pujante. Si nosotros solucionamos alguno de los dos problemas que mencionamos anteriormente, que es la presión fiscal y la falta de crédito, bueno, se podría llegar a que sea el motor del crecimiento. Hay un montón de medidas, o sea, desde el punto de vista de crédito, por ejemplo, para financiación de producción o financiación de emprendedores, pero créditos que sean realmente aptos para la producción, no créditos desde el punto de vista del mercado especulativo de financiación. Ahí están impuestos a los cheques, por ejemplo, los saldos positivos de Arba en la provincia, que se puedan utilizar esos saldos para poder pagar impuestos a las ganancias. Hay muchas cosas que se podrían lograr, se podrían hacer para desahogar un poco el problema financiero que están teniendo las pequeñas empresas. Miguel, en cuanto a edades de jóvenes emprendedores, en Salto, por ejemplo, ¿hay un número interesante? ¿Entre qué edad están esos jóvenes? Hay una franja que va entre los 30 y 40 años, que son los más pujantes, son los más ávidos en buscar alternativas para hacer crecer los pequeños emprendimientos que hoy tienen. Y estamos hablando de la parte de textil, estamos hablando de la parte de plásticos, alimentación, o sea, hay gente que está permanentemente buscando nuevas alternativas y ese es el acompañamiento que se necesita del Estado. ¿Y el Estado está estudiando esas posibilidades? Sí, el Estado está estudiando las posibilidades, fundamentalmente lo que le falta al Estado es llegar, llegar a quien realmente lo necesita. Vuelvo a repetir, si las políticas cobran valor, las herramientas tienen sentido, si son aplicadas, si no llegan a la gente, al territorio, a los actores sociales, económicos, que puedan emprender y crear empleos. O sea, acá esto es, todo nos lleva a darle oportunidades a la gente que quiere emprender para que pueda producir empleo. Si no se puede producir empleo, estamos fritos. Exactamente. Bueno, y cambiando un poquito de tema y aprovechándote, ¿cómo está la oficina de producción? ¿Están trabajando a full lo que estamos viendo? Sí, sí, la oficina de producción estamos trabajando, fundamentalmente, en tratar de, es producción-empleo, ¿sí? y tratando de, bueno, dar la posibilidad, desde el punto de vista del empleo, de ir colocando gente en las distintas empresas con las cuales tenemos comunicación y con las cuales tenemos un diálogo en forma permanente. Hay una franja de gente que, bueno, lamentablemente, por una cuestión de preparación y oportunidades que no les ha dado la vida para poder prepararse bien están un poco complicadas, ¿sí? Llamamos al bañil, le llamamos gente que trabaja en otras empresas, llamamos gente que se cava la changa, están un poquito más complicadas. Y en la otra franja, donde hay gente más preparada, o va hacia un emprendimiento, o trata de buscar mejores condiciones en otras empresas. Si lo vemos desde ese punto de vista, el desempleo en salto estaría en el orden 4 o 5%. Si consideramos las clases más bajas, lógicamente, aumenta unos puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!